Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y hoy os traigo un vídeo que llevo dos meses preparando, porque me ha costado un montón. En él lo que hago es comparar a través de un algoritmo que he desarrollado yo mismo en Javascript, comparar las diferentes leyes educativas que han habido en España desde 1945 hasta la LOMLOE. Y las comparo desde un punto de vista lingüístico, comparo las palabras que más se usan y que menos se usan en cada una de esas leyes y cómo el uso de las palabras va evolucionando de unas leyes a otras. Y la verdad es que se ven cosas muy curiosas, cosas que la verdad es que merece la pena que veas el vídeo para ver a qué conclusiones he podido llegar. Brevemente, porque esto es seguramente lo que menos te interese, te voy a contar un poquito cómo lo he hecho. Pues he cogido, me he descargado todas estas leyes, me he centrado, ojo, me he centrado en las leyes orgánicas. Es decir, no me he centrado en las leyes de enseñanzas mínimas, no las he cogido. He cogido las leyes orgánicas, aquellas leyes que nos dan la estructura del sistema educativo. Y entonces, he hecho un programa de ordenador que va cogiendo todas las palabras, las va sumando cuántas veces se repite cada una, y me las ordena en función de cuántas veces aparece cada una de estas palabras. Entonces, a partir de ahí, he cogido, he empezado a hacer un estudio muy pormenorizado de cuáles son las palabras que más se repiten, dónde se repiten más, cómo evolucionan a lo largo de las leyes, y eso es lo que te presento en este estudio. Y ya te digo que las conclusiones son muy interesantes. Verás que me he centrado en la Ley de Educación Primaria de 1945, en la LGE de 1970, que es la que sacó la EGB, básicamente, el BUP y el COU, en la LOXE, la LOE, la LOMCE y la LOMLOE. He cogido esas leyes porque me han parecido las más importantes y las más representativas de todo este proceso desde 1945 hasta hoy. Verás que en algún momento aparece mención en algunas otras leyes no tan importantes y que no forman parte del estudio más que en algún momento puntual. Tenéis que tener en cuenta que hacer un estudio de este estilo no siempre es tan sencillo debido a que las estructuras educativas han cambiado mucho en este tiempo y, por tanto, compararlas entre sí a veces resulta sencillamente imposible porque los sistemas son tan distintos que no son del todo comparables. Entonces, por eso he elegido estas leyes. Me han parecido las más interesantes para comparar entre sí. Vamos a comenzar estudiando el total de palabras de cada ley educativa. Como podemos comprobar claramente, la LOE, la LOMCE y la LOMLOE son las tres leyes con más cantidad de palabras. De hecho, prácticamente duplican el número de palabras de algunas otras leyes. Esto es bastante importante porque, si tenemos en cuenta que algunas de estas leyes son leyes que modifican radicalmente la estructura del sistema educativo, mientras que otras, sencillamente, modifican complementando las leyes anteriores. Las leyes que provocan grandes cambios con respecto al sistema educativo anterior serían la Ley de Educación Primaria de 1945, la LGE, que es la EGB, la que cambia todo el sistema antiguo al sistema de la EGB, la LOGSE, que cambia todo el sistema de la EGB al sistema ESO, a la LOGSE, y la LOE, que, aunque mantiene la estructura de la LOGSE, genera grandes cambios respecto a esta. Por el contrario, leyes como la LODE, la LOPEC, la LOMCE o la LOMLOE, lo que hacen es modificar las leyes anteriores. Sin embargo, y a pesar de lo que acabamos de decir, vemos como la Ley de Educación Primaria, la LGE, y la LOGSE, son de las tres leyes que menos palabras tienen. No así la LOE, que sí que tiene muchas más palabras. Pero, por ejemplo, la LOMCE y la LOMLOE, tienen, en el caso de la LOMLOE concretamente, casi tantas palabras como la LOE, aunque, básicamente, se dedica a modificar la LOE, pero no hace un cambio estructural importante. Y a mí esto que me sugiere, pues que no existe ninguna relación entre la profundidad de los cambios que introduce una ley educativa y el número de palabras que tiene dicha ley. Es decir, que muchas de las leyes que estamos viendo, especialmente las últimas, porque son las que más palabras tienen, pues tienen bastante paja. A continuación, pasamos a estudiar la frecuencia de tres palabras clave, que resultan clave tanto porque aparecen con muchísima frecuencia en todas las leyes educativas, como porque son palabras muy importantes en toda ley educativa, como son educación y sus derivados educativo, educativa, educativos, educativas, socioeducativo y coeducativas, profesorado y sus derivados profesor, profesora, profesores, profesoras, profesorado, profesorados, docente, docentes, maestro, maestra, maestros y maestras, y alumnado y sus derivados alumno, alumna, alumnos, alumnas, alumnado, estudiante y estudiantes. Aquí podemos observar claramente cómo la palabra educación aparece con muchísima frecuencia. La frecuencia la hemos marcado por cada 10.000 palabras. El número que observamos es el número de veces que aparece cada palabra o sus derivados por cada 10.000 palabras y vemos cómo efectivamente la palabra educación, como es lógico en una ley educativa, aparece con muchísima frecuencia. De hecho, en todas las leyes, excepto en la ley de primaria de 1945, es la palabra que más veces aparece en la ley. Muy interesante es ver lo que sucede con las palabras profesorado y sus derivados, y alumnado y sus derivados. Podemos observar cómo hasta la LOE, que sería el punto de inflexión, la palabra profesorado aparece con mayor frecuencia que la palabra alumnado. Sin embargo, en la LOE vemos cómo están prácticamente igualadas. La palabra alumnado y profesorado aparecen prácticamente el mismo número de veces. Aparece unas cuantas veces más profesorado, 74 veces por cada 10.000, frente a 66 de cada 10.000 en alumnado, pero están muy igualadas. Y a partir de la LOE vemos cómo la palabra alumnado aparece muchas más veces que la palabra profesorado. Si estudiamos el ratio entre profesorado y alumnado, vemos cómo en la ley de educación primaria de 1945 las palabras profesorado y sus derivados aparecen hasta casi cuatro veces más que alumnado y sus derivados. Sin embargo, si miramos la LOE o la LOMCE, vemos cómo en las palabras alumnado aparecen entre dos y cuatro veces más que las palabras profesorado y sus derivados. Esto es muy importante y tenemos que darle un poquito más de tiempo. A ver, aunque existen muchísimos modelos educativos diferentes, podríamos hablar de dos fundamentales. Un modelo que hay gente que llama el modelo San Agustín, otros llaman el modelo escolástico, otros llaman el modelo tradicional. Bueno, me da igual. El que sería el modelo basado en la instrucción, es decir, donde el profesor instruye al alumno en los conocimientos, y luego estaría el modelo que algunos llaman el modelo russoniano, otros llaman el modelo más progresista, más moderno. Me da igual, vamos a llamarle modelo russoniano, donde funciona un poquito al revés. Es el alumno el que es un poco el dueño, el que ejecuta todo su proceso educativo, todo su proceso de aprendizaje. Y el profesor es un instrumento, básicamente, que le ayuda, le acompaña, en el proceso de autoaprendizaje del alumnado. En estas leyes vemos claramente una cosa que ya se sabía, y se ve aquí claramente con el uso de las palabras, y es que nuestro sistema educativo tiende desde un modelo escolástico, desde un modelo de la instrucción, hacia un modelo russoniano, un modelo que se conoce también como modelo de la educación, donde el alumno pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo podemos ver claramente en que la palabra profesor cada vez va perdiendo importancia, sigue siendo una palabra muy importante, está siempre en el top 20 de las palabras de todas las leyes, pero cada vez es una palabra que tiene menos importancia, y la palabra alumnado cada vez tiene más importancia. Como ya hemos visto, pasa de ser tres, cuatro veces más la palabra profesor que alumno a ser la tendencia inversa. Entonces, efectivamente, aquí podemos ver como independientemente de qué gobierno esté en el poder en cada momento, las leyes que aprueban todos los gobiernos tienen esta tendencia lineal del paso de un modelo escolástico a un modelo russoniano, de un modelo de instrucción a un modelo de educación, de un modelo en el que el centro es el profesor a un modelo en el que el centro es el alumnado. Pasamos a estudiar a continuación cómo se reparten cada una de estas formas que hemos dicho para las palabras alumnado y profesorado. En el caso de alumnado, hemos dicho que se refería a las palabras alumno, alumna, alumnos, alumnas, alumnado, estudiante y estudiantes. En esta gráfica podemos ver cómo se reparten cada una de estas formas a lo largo del tiempo. Inicialmente, para la ley de primaria de 1945, vemos cómo predomina la forma masculina plural para el neutro. Además, claramente, la palabra alumnos hace referencia a lo que sería el alumnado. Vemos, además, cómo esta tendencia va cayendo con cada ley educativa hasta que en la LOMLOE, efectivamente, alumnos ya no es la forma más común para hacer referencia al alumnado. Por otro lado, vemos cómo inicialmente van creciendo la duplicación de formas alumno-alumna, alumnos-alumnas, y esto se vería la culminación en la LOMCE, donde aparece exactamente el mismo número de veces alumnos-alumnas y alumno-alumna. En cuanto a la LOMLOE, vemos cómo esta tendencia ha seguido evolucionando y la forma más utilizada es la forma neutra alumnado, para hacer referencia tanto a los alumnos como a las alumnas. Las formas empleadas para la palabra profesorado, profesores, profesoras, profesor, profesorado, maestro, maestros, docente, docentes, vienen de forma quizá no tan clara, pero vienen a demostrar exactamente la misma evolución. Aquí lo que podemos ver es que todas las leyes, nuevamente, independientemente, como ya hemos dicho antes, del color del partido que gobierne, todos los gobiernos van poniendo leyes que siguen la tendencia natural de la evolución de la sociedad. Y en este caso lo podemos ver en el aspecto concreto del uso del lenguaje inclusivo. Inicialmente se emplean las formas masculinas como neutro, el masculino plural como neutro, poco a poco se va pasando hacia una duplicación de las palabras, niño-niña, chico-chica, hombre-mujer, y pasamos al final, porque esto es súper engorroso, a usar palabras que sean neutras, como profesorado, alumnado o humanidad. Nuevamente vemos como esto es independiente del color del partido que esté gobernando. Y en esta gráfica podemos ver cómo educación como sustantivo va cayendo con la evolución de las diferentes leyes, mientras que van subiendo cada vez más las formas de educación como adjetivo, educativo-educativos, educativa-educativas. Asimismo, y esto lo considero bastante interesante destacarlo, otras formas relacionadas con la palabra educación, como por ejemplo socioeducativo, coeducativas, socioeducativa, coeducación, y socioeducativas se dan mayoritariamente en la LOMLOE. De hecho, todas estas palabras, excepto coeducativas, que sí que se utiliza en un bajo porcentaje en la LOMLOE, se utilizan solo y exclusivamente en la LOMLOE. Nuevamente, esto nos viene a indicar lo que ya hemos dicho antes, y es que las nuevas leyes tienen muchas más palabras para decir lo mismo, o sea, posiblemente incluyen mucho más rodeos, mucha más burocracia y mucha más paja. Sobre todo, tienen un lenguaje mucho más correcto, con un montón de adjetivos que van añadiendo cosas, que sí socioeducativo, coeducativo, pero que en el fondo están diciendo lo mismo. Pasando al top 20 de palabras más utilizadas, por cada 10.000 palabras en cada una de estas leyes, encontramos que 7 de estas palabras del top 20 son las mismas en todas las leyes, y son las siguientes palabras, educación, alumno, profesores, artículo, ley, profesional y enseñanzas. Bueno, y sus palabras derivadas. Tenemos dos palabras más que se repiten en el top 20 de todas las leyes, excepto la ley de educación primaria de 1945, que serían centros y formación, y otras dos palabras más que se repiten en todas las leyes, excepto en la de educación primaria de 1945, y la LGE, que serían título y administraciones. Si nos paramos a estudiar la coincidencia de cada ley con las demás, donde por coincidencia de cada ley con las demás lo calculamos como el porcentaje de palabras en el top 20 de palabras más repetidas en cada ley que coinciden entre dos leyes, vemos un fenómeno bastante curioso, y bueno, y esperable, o quizá no tanto, como es que cada ley en general, excepto la LGE, excepto la ley que introdujo la EGB, cada ley a la que más se parece es a la anterior y a la siguiente. Y con esto volvemos a ver lo que ya hemos dicho hasta ahora. Las leyes educativas tienen una tendencia lineal que sigue la misma evolución que estamos viviendo, al menos aquí en Occidente, socialmente. Y es independiente del color del partido que gobierne. Ya hemos visto que, en varias ocasiones ya con las palabras, independientemente del gobierno que esté implantando las leyes en ese momento, existe una tendencia lineal de la evolución de la forma de nuestras leyes educativas con respecto a lo que es la evolución de la sociedad, para bien o para mal. Efectivamente, cada ley educativa a la que más se parece es a la anterior y a la siguiente. Y donde mejor lo podemos ver en este caso es en la LOMLOE, donde vemos como efectivamente, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, menos se parece a las leyes anteriores. Pero es que en la LOMCE también, que era una ley del PP, contrariamente a la LOMLOE y a la LOE, que eran del PSOE, vemos exactamente la misma evolución. Con lo que efectivamente, mi conclusión es que, al menos en la forma, no existe una gran diferencia entre derechas o izquierdas. Las leyes educativas siguen la evolución de la sociedad, independientemente de la ideología que gobierne en ese momento, en ese país, o al menos en España. Modificando ligeramente la forma de llevar a cabo este estudio, hace unos años, se hizo un estudio con Google Ennegram, que se dedica a analizar la evolución de las palabras en los textos que hay en Internet, tanto en castellano como en inglés. Se hizo un estudio en el que se hizo una selección de palabras relacionadas con el mundo de lo racional y relacionadas con el mundo de lo emocional. Y la conclusión a la que se llegó es que entre los años 1850 y 1980, habían caído cada vez más las palabras relacionadas con el mundo de lo racional y habían subido cada vez más las palabras relacionadas con el mundo de lo emocional. Bueno, pues, inspirado por este estudio, he cogido estas palabras de lo racional y lo emocional y las he lanzado sobre estas leyes. A ver qué es lo que salía. Las palabras relacionadas con el mundo de lo emocional en este estudio son espíritu, imaginar, sabiduría, mente, sospecha, crear, pensar, fe, verdad, duda, esperanza, miedo, vida, alma, cielo, santo, dios, misterio, sentido, sensación, sentir, suave, duro, frío, caliente, gusto, dulce, oír, silencio, fuerte, ver, mirar, oscuro y brillante. Y las palabras relacionadas con el mundo de lo racional son ciencia, tecnología, científico, química, productos, física, medicina, modelo, método, dato, datos, hipótesis, estadísticas, cálculo, análisis, conclusión, límite, resultado, determinar, transmisión, sistema, tamaño, unidad, presión, área, densidad y porcentaje. En este caso sí que he puesto estas palabras exactamente. No he tenido en cuenta ni singulares, plurales ni otras derivaciones, sino estas palabras exactamente ya que es así como se hizo el estudio original con Google en Egram. Si hacemos este análisis de las palabras relacionadas con el mundo de lo emocional y relacionadas con el mundo de lo racional en las leyes educativas que hemos estado estudiando anteriormente, veremos cómo para la ley de educación primaria de 1945, que fue justo aprobada después de la posguerra, después de la guerra civil española, vemos cómo el número de palabras relacionadas con el mundo de lo emocional es 26 por cada 10.000 y el número de palabras relacionadas con lo racional es de 24 por cada 10.000. Esto es muy diferente de lo que se encuentra en el resto de leyes, donde encontramos que palabras relacionadas con lo emocional están oscilando en torno a 10, de cada 10.000, siempre, y las palabras relacionadas con el mundo de lo racional oscilan en torno a 45, excepto en el caso de la LGE, que vemos que es el doble. Esto nuevamente nos viene a querer decir que todas las leyes publicadas en democracia en España básicamente son iguales, porque de hecho hasta el uso de las palabras relacionadas con lo emocional y con lo racional es prácticamente igual, con una pequeña variación en la LOMCE, donde sí que se ve un poco menos uso de las palabras relacionadas con lo emocional y un poco más de uso de las palabras relacionadas con lo racional, pero bueno, básicamente se está observando siempre la misma tendencia. En cuanto a la LGE, se ve que usa aproximadamente el doble de palabras relacionadas con la razón que el resto de leyes. Esto es debido a que el Ministerio de Educación se llamaba Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1970 y en la LGE se nombra el Ministerio de Educación y Ciencia hasta en 102 ocasiones, teniendo en cuenta que ciencia es una de las palabras relacionadas con la razón. Es debido a esto por lo que aparece tantas palabras relacionadas con la razón. Si eliminamos el número de veces que se nombra el Ministerio de Educación y Ciencia, quedan 45 de cada 10.000 palabras relacionadas con la razón, que es como el resto de leyes. También hay que destacar que durante la LOGSE y la LOE el Ministerio de Educación también se llamaba Ministerio de Educación y Ciencia. Lo que sucede es que en la LOGSE tan solo se nombra este ministerio en una ocasión y durante la LOE se nombra en 10 ocasiones. Y con esto volvemos a la misma conclusión de antes exactamente. Independientemente de quién esté gobernando vemos una evolución lineal de las leyes educativas. Como conclusión lo que yo resalto de todo esto es que ya me lo he repetido muchas veces así que lo voy a decir muy rápido, da igual quién esté en el poder. Al menos en lo que se refiere a la forma de las leyes educativas todas estas siguen una evolución lineal que marca la tendencia de la evolución de la sociedad en su conjunto. Entonces la ley educativa no viene más que a reflejar lo que es la evolución social en un aspecto educativo. Sí que es cierto que como nos hemos centrado en las leyes orgánicas es decir en la estructura de la sociedad es posible que si nos centráramos en las leyes de enseñanzas mínimas viésemos como cada gobierno hace aquellas enseñanzas mínimas que casan más con su ideología. Esto podría pasar no lo sé habría que estudiarlo sería otra posible cosa que podríamos estudiar pero en cualquier caso a la conclusión a la que yo llego es que los gobiernos en las leyes educativas la estructura de la ley educativa es independiente del gobierno que esté en cada momento en ese país o al menos aquí en España es así como sucede y en todo caso que no digo que sea así pero en todo caso están aprovechando estas estructuras para introducir aquellos contenidos que a cada gobierno le interesen pero ninguno de ellos está realizando un cambio una modificación en las estructuras educativas y estas estructuras educativas reflejan claramente lo que es la evolución de la sociedad en su conjunto. punto.